Agéndese para este fin de semana con los campeonatos de fútbol que tendrán acción en el municipio de Ocaña. Estas son las programaciones. El sábado, el torneo Inter Empresas estará jugando la segunda fecha del octógono al final. En la cancha de la primavera a las 12 y 30 de la tarde, Inpec y Busbanzá abrirán la jornada. A las 2 de la tarde, medios TV San Jorge se enfrentarán ante Acaritama. A las 4 de la tarde, Universidad Equipo A se verá la cara ante Transportadores y a las 6 de la tarde, cerrando la fecha, Hospital vs. Alcaldía. El domingo, el torneo Real Cautivo jugará la quinta fecha del octogonal. A las 9 de la mañana, abrirá la fecha Deportivos Toti vs. Estanco Donde Piño. A las 11 de la mañana, Cabrero Fútbol Club se verá la cara contra los Rangers. En la tarde, a la 1, Ocaña 2000 vs. Sebastopol y a las 3 de la tarde, Comando se enfrentarán ante Profesionales TV San Jorge. Por su parte, el torneo El Recuerdo jugará la segunda fecha del hexagonal. En la cancha, Rito Olivo Fuentes de Motilones. A las 8 de la mañana, Santa Fe vs. Seguro Samaya. A las 10 de la mañana, Nacional contra Cotras Unidos. A las 12 del mediodía, Motilones se enfrentarán ante Millonarios. En la tarde, a las 2, Pintunet vs. La Terminal. Y a las 4 de la tarde, América vs. Teji Juniors. En la cancha Magisterio, Abrego vs. Sporting a las 9 de la mañana. A las 11 de la mañana, Cuesta Blanca vs. Hassan Pegoticos. En la tarde, a la 1, Convención se enfrentará ante Agro Benedillo. Y a las 3 de la tarde, Ocaña 2000 contra Río de Oro. La invitación es a disfrutar del fútbol en paz en cada uno de los escenarios deportivos de Ocaña. La invitación es a disfrutar del fútbol en paz.